¡Suscríbete al canal! ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Que Dios quiera que ese macho sea machorro. Que no pueda tener hijos porque si no, seguro que estoy preñado porque lo sentiste a la garganta. Ajá. Lo sentiste a la garganta. Sí, sí. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes plan médico? ¿Qué? No tengo plan médico. ¿Por qué? Bueno, pues dame las gracias. ¿Por qué? Te hice la colonoscopía. ¿Estás bien? ¿Estás bien? O sea, están, están... Ponte payaso, ponte payaso. Ponte a hacer las cosas bien. Cuidado con lo que vayas. Cuidado con lo que se supone que tú eres el que se esté limpiando aquí, no yo. Cuesta cosa, mamma mía. Cuesta cosa, la, la, la. Te estoy mirando. Eje, yo te estoy velando. Tú no tienes que estar pendiente a lo que yo hago. La, 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 la. Esta cosa, mamma mía. La, la, la. Visto lo hasta. Esta cosa, mamma mía. La, la, la. Cuidado con lo que me duro. ¿Qué chango? ¿Qué chango eres? ¿Qué changuito? ¡Y calvo! ¡Chango! Ahí tiene el chango Ahí tiene el chango ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, espérate! ¿A quién te me parece? Echa las manos para atrás Antito Roja El gallo salsero ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, jefe! ¡Mira, jefe! ¡Mira, jefe! ¡Mira, jefe! ¡Mir, jefe! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Mira, jefe! ¡Machos! ¡Qué bueno verlos tan comprometidos y tan contentos, ¿verdad?, con el trabajo. ¿Saben qué? Así es que deberíamos trabajar todo el tiempo en el Monchi del Cosme. ¡Qué chévere verlos tan contentos! Es más, me permiten darles un abrazo para ponernos en sintonía con el universo. ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Un abracito! ¡Un abracito! ¡Ay, qué rico! ¡Verdad! Perdónenme, pero la verdad, le he tenido que dar nariz, porque la tengo muy cerca. Y con todo el respeto del mundo, como que se le olvidó ponerse el desodorante. ¡Caramba! Y me parece, ¿verdad?, que tampoco se le olvidó ponerse el jugador bucal. Sí, sí. Porque huele fuerte, ¿verdad? Huele fuerte. Yo diría que como a ratos muertos. Usted huele como a una mezcla de juguito de piña con queso de bola. Por ahí va la cosa. Fíjense, muchachos, para ser sinceros, ya yo me he acostumbrado. Sí, pero yo no. No, yo tampoco. Pero me gusta, me gusta. Sí, sí. Pero me gustaría, qué bueno. ¡Sálame el ojo! Bueno, lo que pasa es que yo realmente ya no uso nada de estas cosas artificiales que interrumpen con la sintonía, tú sabes, del universo en mi chacra, ¿entienden? Con mi existencia en mi cuerpo. O sea, jefe, que usted no usa desodorante. No, hermano, yo no lo uso. Ni el jugador bucal tampoco, ¿verdad? Tampoco lo uso, hermano. Ajá, y yo creo que usted ni se baña. No, no, fíjese, eso sí, yo me baño, no, no, caramba, ¿cómo que no? No, yo me baño, me baño una vez a la semana, tú sabes, y solamente con agua, sin jabón, porque el jabón lo que hace es tapar los poros, que son como las compuertas de la represa, que son nuestro cuerpo, y esas represas, o sea, los poros, tienen que mantenerse abiertas para que de alguna manera salgan las toxinas y se cree un equilibrio entre los poderes de nuestro chacra y la energía del universo. Ya, 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 entonces usted no usa jabón. No, no, yo no uso jabón ni pasta de dientes tampoco. Sí, sí, lo sé. No, lo que yo hago, cuando yo me lavo la boca, yo lo que hago es semillas de ajonjolí, y yo pongo, tú sabes, un reggae, tú sabes, un reggae jamaiquino, entonces bailo mientras me froto, ¿eh? Ah, mi mamá, María. Bailo mientras me froto, ¿eh? Los dientes. ¿Y quién hacía eso? Eso lo hacían los indios, los indios taínos lo hacían. Menos mal que no usa taparrabo también, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, dio en su punto porque yo tampoco uso ropa interior. Ah, mi mamá. No, porque hay partes del cuerpo que deben ser libres. O sea, la libertad no solamente debe ser algo en la mente, tiene que ser también en el físico. Creo que esto es un centro de diseminación artificial, yo voy a salir, yo voy a salir con muchachos en las entrañas de aquí, ¿eh? Bueno, muchachos, qué bueno que estamos en esta onda de esencia del amor puro y real, porque déjenme explicarles algo. Hoy viene para acá mi excompañera con su jebo nuevo, que da la casualidad que también fue jebito mío durante un tiempo que yo estuve, tú sabes, nada, buscando un poco de experimentación sexual, encontrando mi sexualidad, y entonces le vamos a hacer un, el tipo viene a anunciar el matrimonio, es una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Una sorpresa, hermano. Sí, sí, sí. Qué chévere. Sí, sí, sí. No sé si entendí bien. Viene su expareja. Ajá, mi exnovia con su exnovio. Exactamente, que chévere, es que Airam, así se llama ella, ella realmente era más amigo de él, ¿verdad? Entonces un día ella llegó a nuestro apartamento, al apartamento que compartíamos Bebeto y yo. Bebeto, Bebeto se llama él. Sí, le decimos Bebeto. Un nombre fuerte. Bebeto. Entonces ella llegó porque no tenía dónde quedarse, y en un momento que Bebeto y yo fuimos al baño, a bañarnos, ella entró al baño y nos pidió respetuosamente si se podía bañar con nosotros, y nosotros le abrimos la ducha y nuestro cuerpo también, y ahí empezamos a compartir una relación física y metafísica y existencial con ella. Es de verdad. Una relación bien bonita. No sé si caerme al piso de envidia muerto, o ir a la iglesia y confesarme, no sé. Qué bien, qué chévere, qué chévere. Es que yo honestamente me enamoro de las personas, yo no me enamoro de su género. Nosotros los poliamorosos no nos importa tanto si es hombre, si es mujer, eso no es tan importante. A nosotros lo que nos importa es esto, ¿ves? Sí, sí, sí. Lo que nos importa es esto, sí, lo que nos importa es, sí, eso me importa a mí aparte. Sí, lo otro, pues tú sabes, no es tan importante, me da lo mismo. Si es hombre o mujer. Pero si ella es lo de menos, y si es él, es lo de más. Es lo de más. Sí, porque es indigo, ¿verdad? No, digo, es al revés, ¿verdad? No le hagas caso al tiranosario Rex Mayagüeste. Mira, tú no sabes lo que es el poliamoroso. Claro. Eso es un cuernú de la época moderna. Eso es un polinemos. Qué gracioso, gracias, qué gracioso. Y analfabeta, no le hagas caso. Hable conmigo. Hable conmigo. Usted y yo nos está, hablamos el mismo idioma, somos seres superiores, usted y yo, ¿ves? Él no entiende. Tú sabes que sí, a mí me parece que sí. Sí. A mí me parece que, no sé, como que tú lo sientes lo mismo que yo. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo sientes. Sí, lo siento. Que es como una conexión especial, porque yo creo que tú eres un ser, tú sabes, de avanzada. Avanzada. Sí, tú eres un ser de avanzada. Sí, sí. Un ser de avanzada. Avanzada es lo que tiene este. ¿No lo ve que parece un cavernícola este? Avanzada es lo que tiene este. No le hagas caso, jefe. Este, este... No, bendito. No, no, claro que no. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuénteme. Lo que sucede es que en ese momento que nosotros nos bañamos, los tres, y sentimos el agua a través de nuestros cuerpos, pues se dio una comunicación más bonita entre los tres. El amor subió de nivel. Y yo creo que eso es importante. De hecho, aquí en el restaurante tenemos un baño. Ajá. Quizás nosotros tres... No, no, no. Podríamos bañarnos en algún momento y abrir nuevos canales de comunicación, ¿verdad? Que le sirvan al monchi del cojo. No, no, no. Los canales yo los dejo para mí solo. Los canales míos, yo no tengo ganas de cambiar los canales y nada. De verdad sería chévere. No tengo que abrirlos ahora mismo. Sí, sería chévere. Lo que pasa es que yo estoy siguiendo sus consejos y estoy en una limpieza de esas de toxinas. Sí, y él tiene los canales grandes. Que no... Que me baño una vez al mes y cuidado, si me acuerdo. Ah, caramba. Sí, sí, es que usted es mi héroe, usted es mi ídolo. Ay, María. Yo hago lo mismo que usted, de verdad. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. Usted, ¿te puedo tutear? Claro, hermano. ¿Te puedo decir, Mikey, tú? Mikey y yo, claro que sí. Mikey y tú. Yo sabía que entre nosotros hay como algo bien especial. Yo siento que yo te puedo dejar el restaurante a ojos cerrados y que tú vas a seguir con el restaurante súper bien. Claro que sí. Digo, tú también me caes bien, hermano. Lo que pasa es que entre su compañero y yo, yo siento que hay una química bien especial que podríamos, de alguna manera, trascender. Miren, yo me voy a ir un momentito a la cocina. Si llegan mis invitados, por favor, me avisan. Claro, jefe, claro. Vamos a darnos otro abrazo. No, eso es que ya no lo digo. Hombre, claro que sí. Vamos a darnos el abrazo. ¡Ea, diablo! ¡Qué bien se siente, hermano! Tranquilo, jefe, que yo creo que... ¡Qué bien me cae el jefe, ah! Deja eso, los achangos. ¡Qué bien me cae ese jefe, verdad! Digo, tiene sus cosas. La veo que tiene sus cosas, que apesta. No apesta nada. Esas son cosas suyas. Es un tipo bien bueno, fíjate. Y él tiene esas cosas... Mira, yo estoy hablando como él, viste. La misma cosa. Oye, ¡eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Que tú miras, ¿te gustó, eh? No, que es como el que es puerco, eh. ¿Qué puerco de qué? Que puerco, pasando la saliva ahí. ¿Y tú eres loco? ¡Que yo le pasé! ¡Se lo voy a decir a Marcos! ¡Que yo le pasé saliva a esto! ¿Usted me que estaba limpiando y con saliva en vez de coger algo para limpiar? ¿Cómo? ¿Así? Mira, ¿así? 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 Pues le paso otra vez, mira. Y le vuelvo a pasar. Así. Oye, ¿por qué tú eres un puerco? ¿Eres un sucio? Eso lo voy a decir al jefe. Eso no es ser puerco ni sucio. Ser ahorrativo porque estamos en sequía, animal. ¿Así? Es ahorrando agua. Ahorrando agua. ¿Y tú quieres ahorrar agua? Así mismo. Pues ahorrate esta entonces, vale. ¿Ah? ¿Ahorra agua ahora? ¿Ah? Ahorra. Ahí tienes para que ahorres agua. ¿Ah? ¡Refe! Mira, ahí vienen, ahí vienen. Cuidado. Cuidado que resbala. Hola. Buena. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Estoy buscando a Mikey. Hola, Mikey. Sí. Tú debes ser a Irán, ¿verdad? Sí. Sí, él nos está esperando. Mikey, ¿tú? Mis panas, ven acá, que te procuran. Sí, y este, usted debe ser... Sí, me veto, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Oye, mucho gusto, me la dejo hacerte una pregunta. ¿Qué jabón tú usas? A vos. No, no, yo no me baño, yo soy abélgico al agua. Con razón natural como nosotros. Es natural como nosotros. ¡Qué bueno que llegaron! ¡Ay, María, para mí, amor, qué brutal! Déjame darte este abrazo. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, qué chévere, papi! ¡Qué chévere verte, Bebeto, nos está esperando! ¡Sí, qué bueno! ¡Ay, qué chévere! Yo quiero topi-topi también. ¡Lo estaba esperando, Bebeto! ¡Qué bueno, papi! ¡Qué bueno! Perdón, perdón, estoy mafiando. Cambio. Bueno, bueno, cambio de planes, ella ya lo sabe. ¿Cómo? ¡No! Claro, sí, lo sé, tú sabes que Bebeto no guarda secretos y tanto estuve hasta que me confesó todo y como yo conozco sus debilidades y claro, me conozco las tuyas también. Mira, pero entonces si lo sabes, cuéntame, ¿qué le contestaste? Pues que le voy a decir, claro. ¡Claro! Sí, que sí, pero Bebeto y yo te queremos decir algo. Sí. Dile tú. Ay, es que pensamos que sería bien chévere que... No, dile tú. No, dile tú. No, pues dile tú. ¡No, mi dile ya! ¡Lo digo yo! Gracias por darme la oportunidad de decírselo yo. Y nosotros queremos que tú vayas para la luna de miel con nosotros para recordar viejos tiempos. Permiso, ¿y dónde es la luna de miel? En Hawái. ¡En Hawái! En Hawái. ¡En Hawái! ¡Qué clase de emoción! ¡Un bebé! ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Tú a mí también! ¡Claro que sí, Bebeto! Miren, si me dan la oportunidad, yo voy a ir a buscar mi Bebeto de Sativa y otras cositas más que son esenciales y me voy con ustedes. Muchachos, yo les dejo el negocio, el restaurante. ¡Vaya, vaya, vaya por ahí! Oiga, una pregunta. ¿Yo podría invitar a alguien también? ¡Claro! ¡No, si es de confianza, adelante! ¡No, claro que es de confianza! ¡Te esperamos a ti! ¡Hermano, hermano mío! Tengo que decirte algo. Yo creo que el karma ha jugado a nuestro favor. Sí. Para que de alguna manera nosotros nos demos esa oportunidad de ir a Hawái y compartir de una manera más profunda nuestra amistad. ¿Qué te parece, hermanito? Me parece que... ¡Mikey, Mikey! ¡Tú! ¡No, tú te alo! ¡Tú te alo! ¡Tú te alo! ¿Dios quién se va a quedar con nuestro negocio aquí? Yo me quedo, yo me quedo aquí, yo trato, yo cuido todo el negocio. Mira, ahora mismo estoy limpiando este negocio. Miren, está todo al lado, su compañero se va a quedar en el negocio, usted se va conmigo a Hawái y con mis compañeros y yo creo que vamos a abrir nuevos canales de comunicación más profundos. Miren, hermano, qué bien que se nos dio, qué bueno. Recoja tus cositas, te veo afuera. Estás gozando, ¿ah? Estás gozando. ¿Viste eso? ¿Gozas mucho? El que vas a gozar eres tú de la luna de miel, papá. Ay, es que tú vas a gozar, ¿ah? Ay, es que tú vas a gozar.